Las caídas se ve bastante bien, ¿no lo creen? Ningún cabello ha sido mejor que este, nada, no me la creo, men Mi globo que me he comprado con el partner Triste, men Mira, esta persona me encantaría, les juro Me encantaría tener esta pesa de este man Si quieren Robux, suscríbanse y denle like Suscríbete porque yo te lo estoy pidiendo de favor porque eres guapo Hola, ¿qué tal guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a otro video Estamos aquí parados pero quiero moverme antes de que se haga de noche Porque no se ve bastante bien en este juego Les quería mostrar la transformación que me he comprado Me he comprado actualización, o sea, en la actualización me he comprado El mejor modo que existe en este juego me lo he comprado, ¿vale? Se llama modo Limit Breaker, si no sabes inglés Doctrina Egoísta, como se llame en español, es que no miro mucho anime Pero sin duda alguna les voy a mostrar cómo es que se hace Cómo es que se utiliza más que nada Pero estamos en un mapa de nieve bastante, bastante guapo Creo que si aguanto las caídas, se ve bastante bien, ¿no lo creen? Y bueno, en este caso lo que les iba a enseñar es que pues mis estadísticas han subido bastante Desde la última vez que grabé yo Les quiero mostrar que tengo de ataque casi 700 mil La defensa está bastante básico, está en 10 mil Agilidad 4 millones 198 mil Eso está muy bueno, creo yo Y energía casi 90 mil Bueno, si te gustan mis estadísticas déjame saber aquí abajo en los comentarios Déjame saber cuáles son las tuyas también Y deja un like porque en este video te voy a enseñar la mejor doctrina que yo he visto en toda mi vida ¿Vale? La mejor que existe en todo el mundo Y bueno, nada más en este caso gente les iba a decir que vamos a... Me voy a transformar, ¿vale? Más que nada me quiero transformar ¿Por qué? Pues porque se va a ver bastante guapo En el video quiero que se vea bastante guapo Y quiero que sepan cómo es que se mira una doctrina egoísta Vamos a cambiar de lugar, ¿vale? Vamos a ir a la localización acá A esta que está al lado Es una como cafecita Porque la verde pues, no sé, no me gusta cómo se ve mucho el verde He tenido la oportunidad de reaparecer gente Pero ya no tengo mis habilidades de ahorita Lo que voy a hacer es transformarme de vuelta Para que vean cómo es que se mira Simplemente se pone como que algo rojo alrededor de tu cuerpo Se hacen como que unas bolas de energía Y algo negro al final de la doctrina egoísta Y pues me miro bastante guapo Es como un Sonic elegante con el cabello rojo Para que no me mate el mismo homúnculo Ya viene el mismo homúnculo por mí Ya viene el mismo homúnculo por mí Voy a subir, voy a escapar de él, ¿vale? Y voy a llegar aquí Yo me voy a quedar aquí porque estoy 100% seguro que viene por mí Y solamente viene por mí Porque miren este cabello ¿Han visto algún cabello un poquito mejor que este? No creo, ¿verdad? Ningún cabello ha sido mejor que este Nada, no me la creo, men Lo que haré en este caso Va a ser hacerle un Kamehameha En caso de que yo lo mire, a ver Pero lo que me gusta bastante es el cabello, ¿eh? Vale, amigos He aparecido con el mismo personaje Ya sin habilidades alguna Ya no me voy a transformar Porque la gente viene a matarme Como que dice Sonic nos quiere matar a todos Se creen más fuertes Sin embargo, yo no me quiero el más fuerte Pero aquí abajo quiero que vean que hay lava Nunca me he subido Pero, ok, no te mata Así que no se preocupen Yo soy rojo Y el rojo no me hace daño Lo bueno de este juego es lo siguiente Te haces fuerte en unas poquitas prácticas, ¿vale? Y simplemente te puedes explorar los mapas Están bastante guapos Este es como que un volcán Y... Esperen Espera Jorge, ¿hueles eso, Jorge? Huele como a caca Te hiciste popó, Jorge, ¿verdad? Jorge, te hiciste popó Huele re feo a caca Súper, súper feo Huele como a tierra Pero... Espera Si Jorge está a mi derecha Huele a mi izquierda ¿Qué será? ¿What? Acabó en... ¿Están viendo la misma caca que yo? ¿What the...? Tiene vida Tiene vida Adiós, popó Vámonos Vámonos, Jorge Nos van a querer matar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te reto a una pelea uno contra uno Vamos a pelear tú y yo uno contra uno Yo te conozco Te he visto en algún lugar Creo que te miré Los domingos te saco afuera de mi casa Para que te lleven Ya me acordé A ver Te reto a una pelea Ah, te quieres transformar, ¿vale? Él no sabe que yo tengo mi doctrina egoísta Y tú, tú eres egoísta Es la diferencia entre los dos Ven, vamos acá Vamos a pelear tú y yo Vamos a subirnos al escenario Que está a lo lejos Te reto uno contra uno La batalla más épica de todo el universo De los doce universos Vamos Vamos, que te destrozo, papá Vamos a pelear con algo simple A ver Vamos a equiparnos Habilidades Vamos a pelearle con un modo de combate El mejor que tengo que es este 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 último Esperen que no me equipo este Y un ataque de energía Big man attack No me deja usarlo Ok, vamos a usar este Nos vamos a pelear con super kamehameha A ver Vamos a ver si él entiende las señas A ver Él va a entender otro idioma A ver Vamos a ver si entiende Vamos a hacerle Super kamehameha A ver Una Dos Tres, gente Vamos a ver Vamos a ver si lo prepara Vamos a ver No me va a atacar con su kamehameha Bueno Le acabo de fallar Vamos a ver si tiene mejor puntería que yo Bueno, me acabo de pasarlo a la cabeza Es bastante bien Pero vamos a ver si es bueno para los golpes Acércate Le vamos a dar un golpe Ese señor lo he visto antes Y vamos a darle un golpe A ver que trae Y bueno, no aguanto nada No es bueno Como decían La tierra también muere Llegó un sub A ver si lo puedo matar No Este sub si es fuerte Lo mandé a volar, eh Pero bueno Ya acabando la pelea más épica de todo el universo Gente bastante, bastante guapa Y nada más No sé por qué se miraban tantas cosas raras Cuando yo estaba en el juego Una mujer, eh Una mujer A ver Una mujer No, ella sí es bastante débil, men He venido en busca de un hijo, gente Porque tengo bastante dinero que gastar Muchas membresías de Builders Club Y muchos robux que entregar Si tú te quieres ganar algo de eso Simplemente suscríbete a este canal Con la notificación Deja un me gusta en este video Que todo mundo que haga eso Va a tener mucha salud Y va a ser feliz en toda su vida Ya que se hayan suscrito, gente Así que suscríbete a este canal Te lo recomiendo bastante Yo estoy parado en mi globo Que me he comprado con el partner Para mí está súper, súper guapo Porque miren Jorge, ¿cómo te sientes al respecto? Jorge, creo que bastante bien, ¿no? Jorge, ¿cómo te...? Creo que sí, ¿verdad, guapo? Mira, Jorge le gusta bastante este globo Y yo lo siguiente que iba a hacer es Pues les iba a enseñar Que quedó bastante chulo Tiene un... Tiene esta lámpara enfrente Porque a veces, en las noches Me gusta salir y gastarme mi dinero Y estamos enfrente de una piscina, ¿vale? En esta piscina podemos ver Que hay una persona parada ahí Que no sé qué hace Y que tiene un motor bastante genial De esos de 15.000 cilindros Ahora lo que iba a hacer yo Era simplemente pues Iba a hacer nada En este juego no sé qué se hace A ver, a ver ¿Me puedo secuestrar niños? ¡Lol! ¡Me he robado un niño! No, no Me he robado un niño, gente A ver si me busca la policía Me robé un... Me robé un niño rata Espérame Me robé un niño rata Ven, niña rata Se me fue la niña rata Ah, qué triste, men Mira, esta persona me encantaría Les juro Me encantaría tener esta pesa De este man Esta pesa estaría bastante chida Bastante chévere Tenerla, ser un dueño De algo así Nunca en mi vida tendría algo así, gente Porque no soy tan fuerte Como para correr con una pesa No lo creo No creo que soy tan fuerte Nada más No se puede ser tan fuerte como él ¿Verdad que no? Si no me equivoco En este juego hay tiendas ¿Vale? Una tienda de mascotas A ver, voy a ir a buscar una mascota Vamos a ir a esa tienda de mascotas Dice Se viene pronto, ¿vale? Pues Pues pronto lo hacemos Pues pronto, pronto me vengo a comprar aquí Un perro Un giro likes ¿Quién sabe? Me voy a lanzar de esta resbaladilla Porque soy bastante crack, gente Por un like Así que me voy a lanzar Y tienes que dejar un like Me salto y Da 500 mil vueltas Y me levanto Porque todo mundo que se cae Es bastante pro Ahora sí Ya que yo lo hice Me lancé Me debes un me gusta Bastante, bastante, bastante guapo Y simplemente eso Wow Que la gente está saltando como yo Bastante loco Miren, gente Me acabo de encontrar un niño Que está perdido Ven, niño A ver Lo vamos a intentar secuestrar A ver Vamos a decirle hola Vamos a ver que responde a mi hola A ver si sabe escribir Vale, guapos Por alguna extraña razón Mi PC acaba de dejar de funcionar Pero por mientras Que no tengo internet Voy a hacer lo siguiente Te voy a dar la oportunidad Que vengas Y me agregues de amigos Que este es mi perfil Siempre es el primer enlace Aquí abajo en la descripción Puedes enviarme la solicitud Y puede que te acepte amigos Ya que mucha gente Ok, ya pueden ver Que ya no puedo aceptar a nadie Y estoy aceptando Acepto muchos suscriptores No olviden unirse a mi grupo Que es Sonic Followers Está un poquito bajo mi perfil Y es todo, guapos Si quieren Robux Suscríbanse Y denle like De todos modos No puedo donar Así que Suscríbete Porque yo te lo estoy pidiendo De favor Porque eres guapo Y bueno Nos vemos en el siguiente video Depende cuando suba esta cosa Este video tan guapo Y nos vemos en el siguiente video Ojo que quiero decirles Que este video es puro humor Espero que entiendan el sarcasmo Y nos vemos en el siguiente video guapos No sé qué más decirles Hasta luego Adiós